Como estábamos grabando, hemos grabado un pequeño vlog de nuestra experiencia dentro de la casa, Jesús estaba justo jugando con la cámara. Cuarto día, hermano. Porque no, porque además había un culo de gente que me decía, ¿me puedo bañar? Llamé a mi amiga doctora y le dije, oye, ¿me puedo bañar? Y me dijo, lo primero que hace cuando estás internado en la clínica es bañarte todas las mañanas. Y entonces me voy a bañarme toda la ducha, ¿sí? No, 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 me dijiste, vamos a la ducha para que me grabes. Y yo entendí, cada jefas quiere su porción, te dice, para ir a la ducha. Entonces yo dije, vamos. Entonces me estoy bañando así, tranquila, ¿no? Y la cámara, tolaca, acá está tu cámara. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. ¿Empezamos? Empezamos, tres, dos, uno. Específicamente no, no tengo ningún, o sea, ningún tema específico. Creo que me gustaría que me vaya a ver cualquier persona que necesite, no necesite, que tenga un rollo particular consigo mismo. No tiene, pasa que mi tema es particular y al compartirlo se hace general. Por ende, creería yo que va a empatizar. Es decir, yo, a mí lo que no me gustaba de mí es que yo era homosexual. Lo que no te gusta de ti es que estás gordo o gorda, según tú. O que eres muy alto o muy baja, o que tu pie es muy grande, o que tienes mucho pelo, o que tu nariz es muy grande o es muy chiquita. No me lo quiso decir, tartamudeaba a morir, no contestaba, yo quería insistir. Afloja ya, sabes que tienes algo para contar. Cuéntame más, por esa lengua te la voy a jalar. ¡Descúbelo ya! Esto es La Lengua, presentado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, Smarter Technology for All. Rock and Roll. ¿Qué te vacila? Rock and Roll, hermano. Todo es una mentira, todo. Esa canción se presta muy bien, con mi personalidad. Todo el mood, las atmósferas, todo es falso, pero es real en su mente. Bueno, ha sido la noticia del fin de semana. Qué loco eso. Justo lo hablábamos, coincidimos en un evento ayer. Bueno, esto va a salir el 7, pero hace un par de semanas coincidimos en un evento. Y hablábamos de lo chévere o no chévere que es ser la noticia del día, ¿no? Sí. Y creo que en este caso ha sido muy bacán porque la mayoría, por no decir casi todos, de periódicos o personas, han sido muy extrañamente educadas, acomedidas. Venévolos es la palabra. Sí. Han sido muy... Putas. No sé si es porque se trata de ti, que la gente te tiene cariño, porque los periódicos al final con tal de vender no le importa nada. O sea... Pero me ha gustado eso porque me ha parecido valorable. Siendo que para mí decir tu orientación sexual, que por supuesto yo la sabía hace mil años, no debería ser una noticia, pero lamentablemente vivimos en una sociedad de lo que lo es, ¿no? Ciento por ciento de acuerdo. No debería haber sido noticia y no debería ser noticia la orientación sexual de nadie. Esa es la verdad. Sin embargo, de hecho lo comenté en vivo que hice... Bueno, hoy hace dos semanas. Tal cual. O tres semanas, ya no sé. Lo comenté y me preguntaron por qué. ¿Por qué sería noticia? ¿Por qué debería decirlo? ¿Por qué deberíamos comentarlo, no? Y efectivamente por lo que dices. Porque esta sociedad necesita escuchar este tipo de confesiones, este tipo de comentarios, este tipo de situaciones, para que la gente se sensibilice y normalice la situación para que todo sea de nuevo normal. A mí además me parece valioso porque yo me pongo a pensar no tanto en las personas como tú que ya están resueltas, sino en los chivolos que tienen 16, 17 y que se están sintiendo diferentes y que sienten que la sociedad va a ser violenta con ellos y claro, es muy fácil tratar de sacar el clóset de alguien o opinar desde tu posición privilegiada, pero me parece bien difícil intentar ser un ejemplo, ni siquiera un ejemplo, un ícono, porque sé que no es tu idea, pero hay que tener huevos bien fuertes para salir y decir yo hago esta bobada y que ese chivolo de 16 que lo estaban buleando, que lo estaban haciendo mierda, diga, mania, puta Adolfo, que yo lo sigo y que me parece de puta madre también, entonces ¿por qué me tengo que sentir mal? Eso es, aunque no quieras, es una responsabilidad que por añadidura te viene, ¿no? 100% de acuerdo. Pasa que la idea de generar este unipersonal y de generar esta salida de clóset multitudinaria y de la prensa básicamente, este, mía para la prensa, ha sido para efectivamente que llegue a toda esta gente, a todas estas personas, sean niños, niñas, este, hombres, mujeres, grandes, LGTBIH y JKF, plas, ¿no? Claro. Así, plas, ¿no? Que hayan todos, este, cualquier persona le sirva para poder normalizar su vida y ser feliz consigo misma, no necesariamente que lo tenga que decir o se lo tenga que decir a nadie, porque nadie te tiene que obligar a decir nada a nadie. Eso también es importante, ¿no? O sea, si tú saliste del clóset porque estás en un momento de tu vida en el que tienes las herramientas, tu trabajo, tu vida, tu fía familiar personal te lo permite en buena hora, pero no necesariamente es el caso de la persona que está a tu derecha o a tu izquierda, ¿no? Exacto. No, 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 no. O sea, porque alguien tuvo los huevos de hacerlo, no tienes que obligar a nadie a hacerlo. A mí me jodió un poco cuando veía que en la tele o en general, la opinión pública, como que quería sacar del clóset a la mala, especialmente a ti, porque es el que más cariño te tengo, y me parecía como, me llegaba al pincho, me provocaba pelearme en mí. Era como, ¿tú conoces lo que hay detrás de la gente, las personas, lo que las personas hacen para trabajar? Tú ves la cara y piensas que todo es color de rosa. Las huevas, huevo, no es así. Y así como tú, gracias a Dios, gracias a mí, en mi vida han habido muchos Jesús del Zamora que se han querido pelear y de hecho se han peleado por redes con la gente con la que ha escrito o que ha hablado y se molestan y les hierve la sangre. Yo aprendí hace mucho tiempo a bajar mis revoluciones y a tomarlo como de quien viene. No pasa nada, que digan lo que digan, que quieran lo que quieran y la gente. El resultado ha sido esta semana de prensa que el público, la prensa y la gente me ha tratado realmente bien. Y yo honestamente esperaba odio, esperaba mucho odio. Yo también, yo dije, cuando vi tu afiche, que bueno, es clarísimo, el afiche apenas lo subí al Instagram, me era como decir, ya está, o sea, ¿por dónde salgo? ¿Hay un cló? ¿Sales tú? Ya, la mierda. Y yo me sorprendí y dije, mierda. Y no vi hate, no vi mucha mala onda, algún comentario, siempre una broma estúpida, estúpida, pero dije, no sé si es porque estamos avanzando como sociedad, porque eres tú, porque mucha gente lo ha hecho. Y yo, no, no, no me animaría a dar un juicio de valor sobre eso, pero en todo caso me pareció bien, ¿no? Bacán. Creo que ha sido muy benévolo conmigo lo que ha sucedido, en realidad, ¿no? No quisiera aseverar que es la sociedad, porque igual siento que la sociedad estamos bien por detrás, no por decir atrasado, sino bien por detrás de otras sociedades que están bastante más adelantadas que nosotros en este tema específicamente, ¿no? Porque pues tenemos algunos otros temas que probablemente estemos adelantados. Pero en este tema específico es como bien delicado, porque además somos muy machistas todavía, muy misóginos, muy homofóbicos, y todos los excesos. Entonces existen todos los excesos que puede haber en una sociedad, y todos están reunidos dentro del territorio peruano. O sea, se puede extender efectivamente, pero no podemos irnos muy al sur tampoco, porque pues muy al sur tampoco es tan así, y no podemos irnos muy al norte, porque pues muy al norte tampoco es tan así. O sea, Chile, Argentina, Uruguay están en otro nivel de tolerancia. Colombia, Brasil. Colombia, Estados Unidos, si te vas más arriba, Brasil. Si estamos un poco en una isla, ¿no? Exactamente. Es como bien lamentable. Entonces creo, exactamente, tomando lo que dices, creo que era el momento para poder aportar desde mi posición, desde mi posición, y como tú lo dices, privilegiada, porque pues ya tengo muchas cosas resueltas, porque aunque no lo crean, pues ya voy a cumplir 50 años también, digamos he trabajado un montón. Sí, pero claro. Claro, ¿no? He trabajado un culo, me he roto el lomo. Nada de gratis. No, no, no. Nadie me ha regalado nada. ¡Mierda! Exactamente. Entonces, pues ahora que estoy un poco más tranquilo y que pues no tengo tantos miedos, he decidido pues aportar un poquito y decirlo a la gente para que la gente lo tome y entienda que no hay nada de malo y que pues no hay que tener prejuicios. ¿Y recuerdas el día, el momento o la situación en la que decidiste, ok, lo hago? Yo imagino que fue, no sé, tal vez la pandemia tuvo que ver, sé que un poco la depresión, pero podrías detallarme ese momento en el que dijiste, porque claro, era como un tema para ti que para los que te conocemos de cerca sabíamos que estaba ahí, pero que parecías manejarlo muy bien, seguramente todo adentro, que es lo jodido, pero ¿en qué momento dices hoy tomo la decisión y la tomé a la mierda? Ya después veo si es un espectáculo, si lo digo en una entrevista, si lo digo en un post, pero ya tomé la decisión. ¿Cuándo fue eso? Cuando estaba saliendo de esta depresión de autoflagelo durante la pandemia. 2020. 2020. Sí, sí, claro. Entendiendo efectivamente que yo no estaba tan mal, o sea, digamos, mi vida no estaba tan mal, y que no me iba tan mal, y que no me iba a morir de hambre, y que probablemente si me daba COVID, pues iba a conseguir oxígeno. ¿Me dejo entender? Entonces me di cuenta que había muchos beneficios alrededor mío, y me di cuenta que tenía que comenzar a aceptar lo que tenía, y aceptar lo que había a mi alrededor positivamente, porque todo lo que tenía a mi alrededor y todo lo que había conseguido, no me lo creía y no me lo merecía. Entonces ese era el problema. Cuando entendí que me merecía por el trabajo, por el esfuerzo, por las ganas que le había puesto a todo lo que tenía o todo lo que había logrado, mucho o poco, llámese, y no hablo solamente de lo económico, por favor. No es material ni lo patrimonial, ¿no? Que entiendan que no es lo material, efectivamente. No, es una carrera, la historia de un chico que soñaba con ser artista y que logró, que ahora produce sus películas, que cuenta historias, así, o sea. Ciento por ciento de acuerdo. Exactamente lo que tú has dicho es eso. Entonces, cuando me di cuenta que yo tenía todo eso en la mochila, en la espalda, cargándolo, dije, pucha, ya pues. Y ya mi familia lo sabe, mis amigos lo saben, en el trabajo lo saben. O sea, mi mundo lo sabe. ¿Por qué no compartirlo? Ahora, esa es otra cosa que me encanta decir, me encanta comentarlo y me encantaría comentarlo acá. O sea, hay comentarios en las redes que me parecen divertidísimos. Me dicen, ay, pero si ya se sabía. ¿Y a quién sabía? ¿Me entiendes? Tú, yo, no sé, 10.000 personas. Es una visión bien como pequeñita, ¿no? Es una cosmovisión bien cerradita de lo que es ya saberlo. No, la gente no lo sabía. Además, lo que tú dices, yo ya sabía. Si yo no te lo dije, tú no lo sabes. Es un prejuicio. Exacto, tú lo asumes. Exactamente. Entonces, es un prejuicio. Cualquier cosa que ustedes digan, yo ya sabía. Prejuicio. Mentira. ¿Y te has puesto a pensar, o por lo menos como yo lo veo, que tal vez la conciencia de la muerte con la pandemia, el COVID tan de cerca verla así, hizo que tú mismo te dejaras de odiar de alguna manera? Ah, mira, no, no, pero ahorita que me lo dices me voy a poner a llorar. Es que yo te he escuchado lo que has dicho en las entrevistas, como que tú eras homofóbico contigo mismo. Y, no sé, a mí la conciencia de la muerte me ayuda. Yo la uso como motor, siempre lo digo. De hecho, acabo de hacer un blog en el cual digo que, para hablar en público, a mí me ayuda cuando voy a salir a un escenario donde hay mil personas a ver que me voy a morir y que todos nos vamos a morir. Porque relativizo el momento y digo, si nos vamos a morir... Da igual. ¡Da igual! ¿Qué puede ser tan grave? O sea, me voy a morir, tú te vas a morir. Es el sello de fábrica con el que todos venimos. Entonces, mándate y hazlo nomás, ¿no? O sea, a mí me sirve para esos momentos. Entonces, pero siento que, no sé, yo vi un cambio en la pandemia y creo que muchas personas han cambiado mucho por la pandemia. 100% de acuerdo. Creo que la pandemia le ha hecho mucho bien a muchas personas en ese sentido, digamos, psicoterapéuticamente. Claro. Efectivamente, no quiero decir que la pandemia ha sido positiva. No, está claro. De ninguna manera. Le ha hecho mucho daño a muchas personas, con lo cual me solidarizo, efectivamente. Pero, oye, debo decirte que a mí, gracias a Dios, me afectó de esta manera e hizo una resolución en mi cabeza y decidió cambiar mi forma de pensar y aceptar lo que pasaba a mi alrededor como algo positivo y para impulsarme. Tal vez, efectivamente, no lo había puesto desde ese punto de vista, tal vez esta sensación de cercanía a la muerte pueda haberme obligado a aceptarme a mí mismo, ¿no? ¿Por qué no? Es que de repente sí, pero no lo había pensado. Te prometo que para la próxima lo evalúo. Es que yo creo que, a ver, hemos sido el país, lamentablemente, con mayor mortalidad del mundo y que en tu vida regular, no solamente se mueran tus familiares, sino que la gente se muera mucho, yo creo que te hace evaluar, uy, mi fin podría ser en dos semanas. ¿Qué chuche estoy haciendo con mi vida, no? O mi fin podría ser mañana. Pasa que eso es otra cosa que se aprendió en la pandemia y lo repito y lo digo y se lo digo a todo el mundo. El pasado ya pasó. El futuro no existe. El futuro es lo que vamos a hacer tú y yo saliendo por la puerta terminando la lengua. El presente es lo que vivimos y es lo que tenemos que hacer y ser preocupados por. Entonces, nadie dice que no planifiques el futuro, sobre todo personas como tú que tienen hijos. Yo no tengo hijos, entonces, digamos, mi planificación de futuro no está en base a mis hijos, ¿no? En base a esta cosita bonita que está creciendo y que quieres que tenga mucho más de lo que tú tuviste. Tal cual. Pero igual tienes que vivir tu presente porque no sabes cuánto tiempo vas a durar. Y de lo difícil. A mí me cuesta muchísimo vivir el presente. Muchísimo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Paz a veces me manda como, está leyendo un libro de mindfulness, está leyendo en inglés. ¡Wow! O sea, no solamente es linda, inteligente, sino que además habla inglés. No habla, pero lee, por lo menos. Y me panda cosas porque yo soy hiper ansioso, hiper obsesivo, y me doy cuenta que me hace daño. O sea, de hecho, lo hablo con mi psicóloga, con mi terapeuta, y para unas cosas es buena, pero para la mayoría es mala. Y eso de estar aquí presente, de usar la respiración como un gancho a tierra, como un hoy, puta, parece tan poético, tan de autoayuda, tan florero, puta, pero es tan real y a la vez tan difícil, ¿no? Sí, es difícil. Si quieres cambiar dólares a soles o soles a dólares, Cambista es la manera más económica y segura de cambiar tu dinero. Bájate el app en tu dispositivo móvil o entra a la web. Ingresa el código de descuento LA LENGUA y obtén un tipo de cambio preferencial en todas tus transacciones. Gracias Cambista por estar con LA LENGUA. Es difícil, a mí me costó muchísimo. O sea, yo pasé un proceso de llanto de diario, pasé un proceso de sufrimiento, de angustia diaria, o sea, durante mucho tiempo, durante la pandemia. Ya lo había vivido anteriormente, creo que, bueno, lo había compartido contigo, de hecho lo he vivido durante una temporada contigo. Sí, estaba mucho peando. Pobrecito Jesús. Pero te voy a decir que, o sea, a mí me costaba decirme, me costaba darme cuenta porque tú llegabas a un lugar e iluminabas el lugar con energía, buena onda, chistes, y lo último que alguien pensaría es que era una persona que me hacía acordar, ¿sabes qué? Estas canciones de salsa me parece que es que hablan de un payaso. Ríe payaso, sufre por no llorar. O sea, o algo así, sufre payaso, ríe por no llorar, algo así que, y literal, o sea, y tú me decías, ¿cómo estás llorando en toda esta manejada? Y yo te decía, eso no puede ser posible, o sea, y ahí te das cuenta a veces como las personas están escondidas en su mundo, ¿no? 100%. Entonces es como bien complicado, bien complicado tener todo esto guardado y no poder compartirlo. Compartirlo con los amigos, compartirlo con los compañeros, etcétera, etcétera, pero no poder compartirlo en general, ¿no? Sentir que te estás escondiendo tal vez. Además, y no poder compartirlo para que sea útil, porque lo que me aqueja a mí en este momento de mi vida es que yo no sea útil para algo. Si puedo compartir lo que he vivido para que sea útil para un tercero, una tercera, o lo que fuere, entonces lo voy a hacer. Yo ya no me voy a guardar nada. Yo, de verdad, pueden decir lo que quieran y pueden hablar de lo que quieran, pero creo que soy el primer celebrity de este país que ha hablado de la salud mental libremente. o sea, yo he hecho entrevistas de la salud mental cuando nadie hablaba de la salud mental. Luego ahora ya todos están casi normalizando. Ahora es bastante más normal decir que uno va, bueno, psicólogo creo que es menos tabú, psiquiatra ya a la gente como que todavía hay esta estupida idea de que ay, pasa el loquero, tomas pastillas, te medicas. La gente se horrorizaba cuando decía que tomaba vivadín para la depresión. No entiendo por qué te horrorizas, no entiendo. Tú no tomas jarabe cuando tienes tos, ya pues, toma vivadín. Creo que la gente entiende la depresión como mucha gente todavía tiene la idea de, estás triste, ya, una chela, dos palomitas a la espalda. No seas burro, la depresión es una enfermedad y se cura con medicamentos, con un especialista, no con, ya causa, vamos a tomar una chelita. No pasa nada, no pasa nada. Ese puta, esa idea tan básica de la vida a mí me vuelve loco. Se llama ignorancia, bueno, ignorancia no, se llama falta de educación, no quiero decir ignorancia. También es un poco de ignorancia, y sobre todo falta de empatía, o sea, las personas que hemos tenido a una persona depresiva cerca entendemos y hasta nos sentimos ofendidos, porque puta, es jodido. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes una persona homosexual cerca también? Claro. Tienes una persona homosexual cerca y la ofenden o de alguna manera o hablan de alguna manera sobre los homosexuales de una manera ofensiva, entonces también te ofende. Porque tienes a esta persona cerca y sientes que la estaban ofendiendo. Entonces, hay muchas cosas, muchas acciones, muchas actitudes, muchas cosas que yo no me daba cuenta tampoco que se dicen, se hacen, y yo mismo hacía y decía que son homofóbicas y son acciones en contra de los homosexuales, de nosotros los homosexuales. Entonces, era como, y luego me he dado cuenta, como decir, chamar, qué cabro, puta, he sido muy cabro yo. No, no he sido muy cabro, ha sido cobarde, si quieres. Diferente, ¿me entiendes a lo que voy? Es como, son como, yo entiendo que es coloquial, yo entiendo, tampoco me voy a poner, ahí está, mira, hay otra, tampoco me voy a poner nena, eso también es otra, ¿me entiendes? Pero bueno, vamos a utilizarlo. Tampoco me voy a poner nena y voy a estar disforzado con el tema, ¿no? Yo tampoco voy a pelear ni te voy a gritar, oye, mira, yo no voy a ser así y probablemente nunca lo sea, pero te lo voy a hacer ver y le voy a decir, oye, por si acaso eso es homofóbico, ah, digo, entiéndelo, Claro. Sí, está bien que la sociedad se queje, yo lo tenía hablado con Manuel Golt aquí hace unos meses y estábamos de acuerdo los dos en que era bueno que la sociedad ahora ponga un pequeño semáforo cuando la gente normaliza actitudes que están hasta el culo, por ejemplo, el otro día yo hablé con Paz acá, yo pienso que está muy mal preguntarle a una pareja joven o ya no tan joven y ¿cuándo el hijo, que no está pegando? Pésimo, pésimo. O sea, para mí eso es como, oye, cucha tu madre, ¿cómo sabes que esa persona no está con un tratamiento, puta, de repente tiene un problema de espermatozoide, un problema de óvulo y tú estás haciendo tu chiste, salud por esa, o sea, incómodo. O de repente tienen problemas sexuales simplemente y no pueden, tal cual, los cagas, infertilidad, qué sé yo, cualquiera. Y esa huevada también está tan relativizada, he visto muchas chicas pobrecitas, influencers, conocidas, personas que, puta, trabajan compartiendo un poco su vida, sus redes sociales y que les preguntan, es más, Paz se queja todo el día porque, o sea, nosotros tenemos un hijo, ¿no? Pero Paz está con una foto en la que sale en bikini, ay, qué lindo, ya está el segundo, lo felicito. Y ya ella se empieza a sentir como, oye, ¿qué pasa? De repente estoy en el pedo, nada más. ¿Por qué? ¿Por qué ya me estás embarazando, desembarazando? Y puta, no sé, yo empatizo mucho con ese tema con las mujeres porque siento que la sociedad las lleva a una sensación de, ya tienes 35, el reloj biológico y las pobres chicas están buscando cualquier tarado que pueda ser un esposo, qué sé yo, ¿no? Y no están buscando lo que realmente necesitan buscar. Y la verdad que no todas las personas están hechas de repente para ser padres o madres o formar una familia y está bien. Todos somos diferentes, no tenemos que ser iguales y eso es lo bonito de ser seres humanos. Dicho esto, ¿cómo decides contar una historia? Este espectáculo ya se estrenó, ya lo pueden ir a ver, está en el Teatro Británico, ¿verdad? ¿Qué días? Correcto, viernes, sábado a las 8 de la noche, domingos a las 7 de la noche. Perfecto, ¿hasta cuándo vas? Bueno, mejor no, ya hasta cuándo vas porque ahí la gente dice ah, entonces tengo tiempo, mejor no, vaya de una vez. No, se los digo, mira, es solo febrero, 12 funciones. Ah, ok, así que es así y las entradas están volando de verdad que es lo peor. Bravazo, qué bueno, y ya que se estrenó, esto cuando sale el aire ya se estrenó el espectáculo, ¿le metes humor? ¿le metes un poco de drama? ¿cuentas su historia? ¿estás tú solo en el escenario? ¿hay más actores? Cuéntame un poquito, por favor. Sí, estoy solo en el escenario, decidí tomar la rienda del unipersonal porque esto se convirtió al principio, yo comienzo a escribir con Rodolfo Reaño, mi director del unipersonal que además es profesor de stand-up y profesor de clown y bueno, es actores, etcétera, Rodolfo lo convoco y nos sentamos y comienzamos a trabajar a planificar esto y era una serie de televisión en realidad, de seis episodios y, o sea, con actores y con reparto. Al principio comenzamos para ser unipersonal, pero cuando la pandemia se puso más fuerte dijimos, pucha, esto no va a salir nunca en el aire. Vamos a llevarlo a digital o a la tele. Exactamente, hagamos una serie. Entonces comenzamos o sea, nos desviamos a hacer serie de televisión. La serie está básicamente casi terminada, te lo digo con toda honestidad, pero de pronto dijimos, oye, pero el unipersonal, creo que la ruta es lo más bonito del unipersonal, lo cercano para ver la sensación del público. Volvimos al unipersonal. Aparte es más real, ¿no? Sale el forro. claro. Entonces, la decisión, de nuevo, para responder tu pregunta, de hacer el unipersonal fue porque creo que el humor mueve al peruano. Sin duda. Y la única forma de hacer que alguien entienda algo en este país es con humor. Yo creo que me lo hemos comentado alguna vez en alguna oportunidad, es más fácil decirle a alguien algo riéndose que gritarle a la persona. Creo que sonriendo y siendo coloquial es mucho más... O sea, entra mejor. ¿No? Digamos. Con babita. Con babita entra mejor. Más sencillo. Y claro, efectivamente, es como una montaña rusa, ¿no? De sensaciones. Hay mucha comedia, pero pues realmente estoy comentando y hablando de mi vida y hay momentos que fueron duros y bastante, bastante duros y no me los estoy guardando, los estoy compartiendo con todos. ¿Y en algún ensayo te has quebrado o algo así? ¿No? Todos los putos días de Dios hasta hoy en día me quiebro. ¿No jugas? Todos. O sea, cuando salga esto al aire, tú ya estrenaste y estamos hablando en otra dimensión, en la dimensión seguramente del pasado, ese estreno ha sido un éxito, pero en esta dimensión actual donde estamos conversando, ¿no estás como ajustando un culo con el estreno? Aterrado. Puta, porque yo estaría, no sé, cuando uno habla de su vida y no está siendo un personaje, yo las veces quedaba un puto, alguna cosa así ese tipo, como una pequeña conferencia, un testimonio, y tenía que ser absolutamente sincero y escondes un poco la basurita, ¿no? Te agarras la alfombra y metes la mierda ahí. Ya vean esto, esto es chévere, boom, truco de magia, la mesa vuela. Pero la mierda que está ahí, no, esa escóndela. Entonces, cuando ya vas a levantar la alfombra y sacar todo, puta, no sabes qué va a pasar. Sí, es bien complicado porque yo estoy siendo honesto, como te digo, y creo que la honestidad mueve lo que es lo que nos mueve a nosotros. No importa si estemos diciendo o no la verdad, mientras lo digamos con honestidad es lo importante. En este caso, no solamente estoy diciendo la verdad, sino que además estoy siendo honesto con la verdad. ¿Y es todo monólogo? Sí, hay show también. Hay show, hay momentos de doble personaje, hay momentos de conversación al interior, hay una conversación con psicólogo, o sea... ¿Hay un actor? No, no, no. Todo está bien teatralizado. Sí, todo es yo respondiéndome a mí, yo haciendo de, yo conmigo, o yo con personas, con luces, yo con yo. ¿Y ya lo, bueno, ya lo ensayaste, digamos, en puesta en escena, en el teatro, en el espacio, o no? Lo hemos ensayado en el teatro, solamente hemos tenido, hoy, digamos, solamente hemos tenido una oportunidad de estar en el teatro, porque hay funciones de otras temporadas, y... Es un teatro muy bonito, el teatro. Muy lindo, muy lindo. En una calle hermosa, antigua, tipo así de antigua, en el Miraflores antiguo, ¿no? Sí. Y ya hay sitios donde estacionar, así que tranquilos, ¿ah? Hay muchos sitios donde estacionar, vayan, está en media vista, las entradas están a la venta, ¿dónde? En joinas, arroba joinas, búsquenlas. Qué paja, ¿y qué es lo que más te preocupa de esa...? Quebrarme y no poder seguir, eso es lo que más me preocupa. O sea, me preocupa en este momento no acordarme de la letra, todo esto soy honesto, ¿no? Porque me está costando mucho acordarme de la letra, pero creo que es un bloqueado natural en este momento. ¿Y tienes este...? ¿Apuntador o algo? Sí, esas huevadas, ¿no? Hasta el momento no tengo nada, porque yo creo que no voy a necesitar, pero... ¿Escenografía minimalista? Sí, es un clóset nomás. Ah, eso, puta, qué fuerte, es un clóset literal. Ajá, sí. ¿Y hay alguien de tu...? No sé, me imagino que no de tu familia, pero hay alguien que especialmente te gustaría que te vaya a ver o que digas, puta, esta persona de repente tenía un juicio, ya sea negativo o positivamente, pero no sé, ¿te gustaría que te vea? Específicamente no, no tengo ningún, o sea, ningún tema específico. Creo que me gustaría que me vaya a ver cualquier persona que necesite, no necesite, que tenga un rollo particular consigo mismo, no tiene... Pasa que mi tema es particular y al compartirlo se hace general, por ende, creería yo que va a empatizar, es decir, yo, a mí lo que no me gustaba de mí es que yo era homosexual, lo que no te gusta de ti es que estás gordo o gorda, según tú, o que eres muy alto o muy baja, o que tu pie es muy grande, o que tienes mucho pelo, o que tu nariz es muy grande o es muy chiquita, qué sé yo. Entonces, hay muchas cosas que no te pueden gustar de ti, que pueden generarte esta autoinsatisfacción personal y no tienes por qué sentirlo. Tú eres cualquier persona, eres linda y hermosa en sí misma. Entonces, no tienes por qué preocuparte por esas cosas, vive nomás y sé feliz y acéptate. Potencia y productividad en una laptop, Lenovo nos trae su modelo Thimpact L15 con procesador AMD Ryzen 7 Pro, una máquina con opción de conectividad ultra rápida, gran duración de batería y rapid charge para cargas en menor tiempo. Perfecta para emprendedores, profesionales que trabajan en casa o para ir de un lado a otro. Encuéntrala en Lenovo.com.p. Gracias Lenovo por estar con la lengua. Hoy les estoy otorgando mi vida personal para que la juzguen. Si quieren juzgarlo, no pasa nada. Pero por favor, recibanlo, entiéndanlo, procesenlo y respeten a las personas que son diferentes y que somos diferentes. Porque tú no sabes el daño que le puedes hacer a tu sobrino, sobrina, hijo, hija, papá, mamá, a cualquier persona, amigo, amiga que tienes al lado con cualquier comentario que digas. Puedes hacerle un daño irreparable. Lo puedes cagar. O sea, yo, a pesar de que mi familia ha sido muy inclusiva en general. Siempre, ¿no? Siempre. Y me han querido siempre igual y todo. ¿Sabe Dios? O sea, en el unipersonal lo digo. ¿Qué cosas me han dañado para yo tener este problema conmigo mismo? Imagino que esos años, ¿tú crees que son más en una etapa de infancia, en una etapa de adolescencia o en una etapa adulta? Porque yo creo que entre la infancia, vamos a decirle pubertad, hay una huevada ahí que la que yo creo que yo soy muy preocupado con mi hijo por qué cosa puede pasar ahí porque siento que ahí es donde se generan los traumas. Puede ser, puede ser, no lo sé. Yo no soy psicólogo. Claro, yo tampoco. Es una percepción. Pero en ningún momento, digamos. O sea, si es chiquito menos, ¿no? Si es chiquito menos. Yo creo que los niños son esponjas. Si tienes tres años o para cuatro, tu memoria es cognitiva, entonces ya vas a recordar. Antes de los tres años tu memoria no es cognitiva, entonces no vas a recordar teóricamente. Sí, claro. Hay cosas que probablemente sí recuerdes y son muy traumáticas. Entonces, no le hagas nada a tu puto hijo o hija. Nada más. Nada traumático. Quierelo, ámalo. Dale amor. Díselo. Eso es todo. Quierelo, ámalo. Díselo que lo amas. Dile que lo quieres. Nada más. Y ahora en estas condiciones te provoca tener un hijo, te sientes más liberado como para tener un hijo o ya es un momento aquí porque yo me acuerdo lo hemos hablado en algún momento y hasta me enseñaste ya como que algunos caminos bien marcados. Luego creo que el tema se enfrió. ¿Cómo estás ahora con eso? Sí, de hecho sí, lo tenía todo preplanificado, todo organizado, todo listo, todo lindo, pero no estaba saludable, no estaba sano de la cabeza. Entonces, ¿cómo puedes? Es como en el avión. En el avión estás sentado y el avión se está cayendo y dice, por favor, póngase claro, ¿no? Mañana viajo. Claro. Dice, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Primero, si tú eres una persona grande, entonces primero te pones la mascarilla y luego le pones la mascarilla a la persona que no puede. Entonces, yo primero me puse la mascarilla para poder ponerle la mascarilla a otras personas a mi alrededor. Entonces, sí hay una puerta abierta a eso. Hay una puerta abierta, ahora no sé siquiera más adelante. Yo, como te repito, tengo 49, este año cumplo 50 y yo tengo una vida hecha. Viajo cuando quiero, me llevo al cine cuando quiero, me compro algo cuando quiero. Es raro, ¿no? Sí, hago lo que quiero. Claro. Y ojo que, en este caso, no es una presión social la pregunta, sino que me parece que da al tema, porque justamente al inicio hablaba de que esta gente que te hace preguntas en pareja, pero claro, en este caso lo toco de un tema distinto, porque tú me lo has dicho muchas veces y de pronto siento que tal vez ya no es un deseo, ¿no? Sí, bueno. Está ahí. Sí. Pasa que si sucede, si la cosa se da, no quisiera decir fortuitamente, porque porque pues tener hijos es bien sencillo, ¿no? Para, digamos, una pareja heterosexual. O sea, sale y ya estás embarazada y ya tuviste hijo y ya está, no pasa nada, ¿no? Una pareja heterosexual. Heterosexual, es bien sencillo. Entonces, creería yo que en mi caso debería ser igual de sencillo, o sea, debería pasar naturalmente, no debería tener, la palabra en inglés es struggles, o sea, complicaciones. Debería yo salir embarazado, o sea, no, no, eso todavía no se puede ver. No específicamente, o sea, no literal, no señores, literal tampoco. O sea, salir embarazado de alguna manera rápida, sencilla. Gestación subrogada, Exacto, y listo, y listo. Claro, cualquier situación debería darse. O sea, yo tengo todas las situaciones pre-hechas. Vean que sucedan, ya está. Y si sucede, felices, y nos vamos, a ver, paz, Jesús, presente, los cinco nos vamos de viaje. Los cinco, conchas, ahí está, hermoso, para que jueguen ahí los cachorros. Mi cachorro está con un turbo, esta pandemia, hermano, no lo ha bajado nada. Al plazo blanco. Quinto, toma tu caramelito, aunque esté relajado. Cuando estuvimos con el bicho, él tuvo el bicho, creo que 10 minutos, porque, puta, o sea, todo el día quería jugar, saltar, comer, puta, es un niño, pues, ¿no? Sí, claro. Y estamos aislados, fue duro, fue duro. Pobrecito, de haber sufrido un montón. Y nosotros también, porque estábamos hecho mierda, nosotros nos chocó la fatiga. Gracias a Dios estamos vacunados, creemos en las vacunas, obviamente, y le metimos toda la tranquilidad del caso por estar vacunados, pero la fatiga es puta. Mata, ¿no? Es como vos. No quieres poner primera, nunca hay que arrancar. Sí, bueno, yo no he tenido COVID, no sé cómo es. ¿Has tenido a alguien cercano o alguna vez? Nadie, muy, muy, que le haya dado muy fuerte. Y en la tele, la gente con la que chambeas, porque puta, ahí sí es más jodido, ¿no? Sí, pero no, o sea, nadie, no conozco a nadie que le haya pegado, bueno, a Diego, digo, ¿no? Le pegó duro a Diego, efectivamente. La foto, el video ese de Diego saliendo de su carro me impactó. Sí. Porque dije, mira, casi se nos va, tengo que estar en buena onda. Exactamente, pero, pero, o sea, yo lo vi antes de, no lo vi durante, luego lo he visto ya sano y claro, está mucho más pausado, pero, bien, sano, de buen humor, divertido. sí, 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 a mí se me fue una persona que quería mucho, que trabajó con mi papá mucho tiempo y me chocó muchísimo, además porque, mi mamá, mi papá, mi familia no pudo ir a despedirse de él, yo obviamente igual fui, con cierto riesgo, y me acuerdo que, o sea, esos tipos de los velorios que abren el cajón para que te despidas, sí, claro, yo tenía que estar con doble mascarilla y una, una careta, una careta, y era, y fue horrible porque no me pude despedir, quise ayudarlo, pero, bueno, no se puede ayudar mucho en estos momentos, pero, puta, y ahí sentí la, la pegada, imagino lo que habrá sido las personas que por ahí han perdido un familiar directo, un papá, un mamá, sí, claro, qué terrible mierda, ¿no? O sea, Aure, que trabaja conmigo, su hermano, su papá, o sea, un montón de personas perdió, y de verdad, pobrecita, y encima lejos, lo tenía varios lejos, o sea, es bien difícil, y Aurelia me decía, pues, pero, ¿qué hago? No puedo hacer nada más, y no puedes hacer nada más, o sea, la gente, solamente queda que se vacunen, y que estén preparados para, para este, que les dé suave, como es que les está dando ahorita a las personas, ¿no? Sí, a mí, a mí con esta última variante, la verdad que me dio, dentro de todo suave, a pesar de que yo estaba tumbado ahí, a paz, le dio más fuerte, pero claro, nunca sentimos una real sensación de, de, ¿me puedo morir? Claro, no, ya no, o sea, el miedo al inicio, que ese terror, que no asquistía vacunas, y nada más, no sabías que te iba a dar, y veías a gente de tu edad, o menor, cagada, y decías, chucha, yo supuestamente soy joven, ¿qué chucha está ahogada? Escúchame, estaba regresando del canal en el scooter, me crucé con uno de los camarógrafos, y uno de los camarógrafos, menos de 30 años, este, el chato, bueno, y, hola Adolfo, ¿cómo estás? Qué gusto verte, sí, y se puso a llorar, le digo, ¿qué te pasa? Literal, ¿qué te pasa? No, hace dos semanas, conocí a esta chica, nos hicimos novios, nos enamoramos, y hace una semana desapareció, y hace dos días, me llamó su hermano, y se había muerto, 25 años la chica. Mierda. Tal cual lo dices, tal cual sucede. Puta. 25 años la chica. Y el chico estaba, o sea, la conocía poco, digamos, estaba enamorado, porque pues... El enamoramiento funciona así. Exacto. Es inmediato. Es química así pura, ¿no? Y le pegó, horrible. Y me contó en medio de la Salaberry. Él en su bicicleta, yo en el scooter. A mí me pasa que hay personas que te despiertan, a mí me pasa que hay personas con las que hablo, y desde Lola, uy, no sé qué pasó, pero te quiero contar todo. sí, claro. O sea, hola, puta madre. En cambio hay otras que... Y... Hola. Sí. Y no lo puedes explicar, pero puta, a mí me pasa, tú me has visto, a mí cuando estoy mal, se me nota pegón a 10 cuadras, ¿no? Cuando estoy bien también. En cambio hay otras personas que... Y no sé, es como que sientes, creo que a Alejandro Sáenz lo ponía en una letra, como que sientes que si más lo cuentas, más personas te van a ayudar. Y la verdad es que no siempre es así, la mayoría de veces creo que ni siquiera es así. No, 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 no es real. No, o sea, pero bueno, si lo cuentas lo botas, y si lo botas, pues puede ser un alivio en todo caso. exacto, hay un ejercicio ahí como de... De dejar. Y ahora que estás en esta etapa nueva, como juez, en el programa de Gisela, ¿la conocía Gisela? No la conocían. ¿En serio? Nunca la había conocido, era mía mi papá. Sí, claro que es a mí. Sí, creo que eran, o sea, me refiero que eran... No son cercanos. Claro, corrían o hacían algo juntos. Y siempre me pareció una persona que me gustaría, o sea, que me intrigaba conocer, porque creo que es la persona más mediática de la historia de este país. Y eso automáticamente te hace para mí muy interesante. Sí, claro. Y ahora que la conocí, que hicimos la teletón juntos, o sea, entendí muchas cosas, atas muchos cabos, empiezas a leer muchos titulares, empiezas a... No sé, medio como... Maña, esto es lo que dicen de ti, esto es lo que eres. O sea, ¿es distinto? Sí, por supuesto. O sea, igual no la conocí tanto, Solamente una impresión de arriba, ¿no? De este momento, digamos. Igual yo estoy en un plan que no me gusta mucho la señal abierta, pero que veo no me gusta, veo que... Todavía siento que hay muchísimo... Esta guada del morbo, el amarismo, en fin, eso no me gusta, pero al margen de que ella lo haga o no, ella como persona en este momento, me pareció chévere. Es extraordinaria. Pasa que ella, pues, efectivamente es la mujer más mediática, es la persona más mediática de este país probablemente, ¿no? Todo lo que hacía y todo lo que hace hasta hoy, desde hace... ¿40 años? Es un fucking titular. Exacto. Todo. Todo lo que ha hecho. Cuando dice algo, cuando no dice, cuando, o sea, cuando se casa, cuando se divorcia, cuando se junta, cuando se separa, cuando tiene... Todo. ¿Cómo se puede vivir así? O sea, yo que he estado en algún momento, no sé, pues al fondo hay sitio, cuando se veamos el pasajero, yo soy, lo que sea, hubo un momento de popularidad nunca a ese nivel ni cerca, pero creo que yo no quisiera llegar a ese nivel, no podría soportarlo, pero yo soy muy visceral. Porque ella separa perfectamente su personaje televisivo de su personaje real. O sea, ella es diferente a lo que realmente ves en televisión. O sea, yo no sé cómo será cuando no te quiere o cuando le caes mal o no le gustas, pero a mí me trata súper bien, me quiere, o sea, yo la considero mi amiga. O sea, nos llamamos súper bien. De hecho, cualquier cosa nos llamamos y todo súper. Entonces, yo la conozco en un plan súper chévere, y es bien bacán, es bien cercana, y siempre está pendiente, y lee alguna cosa y todo, y te manda un mensaje, y te escribe, y te dice, y te llama. ¿Me entiendes? Es como muy chévere. A mí me gustó porque en esta última Teletón, yo fui, o sea, fui como que representando ATV, cosa que era muy graciosa, porque yo tenía ATV en ese momento, tres programas. Claro. Para esto ATV, mil puntos, muchas gracias por... Son lindos, son todos buenos. Son todos buenos. Hice ese programa con Rey en la botella, bacán, y me dicen, bueno, la persona que está yendo, no me acuerdo qué era, creo que era Andrea Iosa, no tiene un viaje, qué sé yo, la chica de Teletón, Lu, mi amor, quiere que seas tú. ¿Quieres? Vamos, bueno, se puede ayudar, vamos, ¿no? Y me pareció chévere, porque creo que, o sea, yo empecé a hablar sobre el tema digital, que era lo que yo iba a hablar, pero al final me pusieron el tema de televisivo, y dije, también lo he hecho, no pasa nada. Y fue muy empática, porque de verdad que me dijo, como que le dijo a la prensa, en un momento algo así, como que interesante lo que ha hecho Jesús, o sea, no sé, pues para mí es Gisela, yo tenía cinco años, y mi mamá en esta cocina, veía a lo Gisela en el televisor Potón. Claro. Cinco años, maño, entonces eso se te mete en la cabeza, entonces de pronto la dices, de pronto, lo que ha hecho Jesús es muy interesante, porque como la tecnología digital, y yo me quedé, vaya, eso es lo que yo también haría, si fuera, o sea, me parece que es como don de gente, ¿no? Que además te estaba escuchando. Exacto. Atenta. Porque, o sea, ahí arriba, ¿no? Está escuchando a esta persona, lo que me ha parecido bien, o sea. Y no deja, no deja de saber su posición, y saber quién es en la televisión, lo cual me parece extraordinario, y la gente tiene que quererse, y saber lo que tiene, y lo que puede y debe hacer, ¿no? Entonces, creo que es eso, creo que, separa su personaje televisivo, de su personaje real, creo que por ahí va, por eso lo hace bien. Bueno, este, para cerrar nuevamente, por favor, eso sí va al programa principal, invita a la gente, pues a que vaya a ver tu, ¡ay, esto me encanta! No me gusta, no me gusta, ¡me encanta! ¡Qué buena es esa huevada! Promoción para el mundo, señores y señores, el unipersonal de Adolfo Aguilar, ¿por dónde salgo? Ya se estrenó en el Teatro Británico, los días viernes y sábados, a las ocho de la noche, y los domingos a las siete de la noche, las entradas están en Join us, ustedes no se lo pueden perder. Quedan solamente nueve funciones. Quedan nada, nada, son solamente febrero, y así que lo que queda, es lo que queda de hoy en adelante, así que compren su entrada, de verdad no se lo pierdan, está bien bonito, y les prometo que se van a reír, y probablemente, hasta van a llorar. Puta, sí, fuerte eso, fuerte, bueno, ahí nos veremos, por supuesto, espero estar en el estreno, ¿cuándo es el estreno? No, ese día no, sorry. ¡Chucha! La vendí todo, ya hablamos. Voy a pagar mi entrada, si me la quieres regalar, me encantan las cosas gratis también, así que yo soy bien calato, miserable. Bueno, nada, puta, felicitaciones por esto, felicitaciones por los huevos que has tenido para hacer esta huevada, yo creo que por más de que no debería ser algo de motivo de felicitación, lo termina siendo en la realidad, y estoy seguro que mientras esto siga pasando, sobre todo los niños, los adolescentes, los que están saliendo de la pubertad, se van a poder sentir identificados con referentes inmediatos, que es lo bueno que tiene la televisión, porque también de la tele tiene cosas buenas, es poder sentir que estás identificado con personas buenas, correctas, que, puta, te pueden dejar algo, entonces, hay que tomar eso bueno, pues no. Muchísimas gracias Jesús, honestamente, esa es la gran verdad. Si tienes algún referente positivo en la televisión, tómalo y utilízalo para hacer cosas positivas. Cuando Jesús salga del closet, hazlo también. Voy a llamarlo, por favor. Más bien me pasas el nombre de director para hacer el show y toda la hueá, para que me cobre barato, no sé, dile que me monten en la ficha y ya se va. Muy bien, nos vemos en la siguiente, gracias, chao. No, tú creías que me olvidar de eso. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua desde 8 soles. Tenemos tres categorías con diferentes beneficios y ahí vas a poder realmente conocer al 100% a todos nuestros invitados. Ponemos cosas que no podemos poner aquí por diferentes motivos. Y la idea de esta comunidad premium es abrirte la puerta a ti para que entres y seas parte de lo que pasa en el estudio. Es una comunidad donde no guardamos absolutamente nada. Así que espero que te unas, que puedas apoyar este proyecto y que seas parte de la comunidad premium de La Lengua. Ahí nos vemos. Esto es La Lengua. Presentado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Lenovo, Smarter Technology for All. La Lengua. La Lengua. La Lengua. Gracias.